Ey, no hay que ser lindo pa' salir pa' la calle, usted se perfuma, se acicala, ey. Cuando bebes que tú matas, siempre vas pa' encima de la demonia, cuando bailas en mi mente se retrata. Te vuelves con los ojitos chingados, cuando fuma de la vela y se arrebata. Tu cara está soltera y no le importa nada, ella es tremenda sata, ella es tremenda sata. Ey, móntate, pa' que no te lo cuenten, está a punto de comenzar la misión, ponte el cinturón que no fuimos para Plutón, acaso dime que esta combinación no suena cabrao. Miente, vaya mami, tú no fallas, siento el efecto cuando me guayas, yo sé que tú quisieras lo mismo que yo quiero, eso también te convierte en una canalla. Se nota que eres sata, más sata que la palabra, perra pero no ladra, déjate llevar que lo mejor que yo tengo es mi palabra, a mí no hay gata que no se me abra, yo sé que tú fuma, luego te perfuma, obviamente pa' que no se note, la nota que tienes encima, que solo este bicho hace que te explote, tú sabes cómo yo lo hago, si me doy un trago hago queso rebote, tranquila mami, no te desenfocas, el oscuro baby, pa' que no se note, cuando bebes que tú matas, siempre da pa' encima la demonia, cuando baila en mi mente se retrata, te envuelve con los ojitos chingao, cuando fuma de la vela y se arrebata, porque ahora está soltera y no le importa a na', ella es tremenda sata, ella es tremenda sata. Fuma pa' que baje el estrés, mira como bailan los diamantes de mi patek, mis versos son clásicos como Intratek, one, two, three, microphone check, son Gucci los pedales, la blanca le la guale, la cura cazuleando no baja los cristales, ella se toca, toca, cuando su cuerpo choca, sola se lo coloca, pa' que tú me provocas, si tú sabes que yo me pongo agresivo, bailame pa' yo tirar tele festivo, se la vive como si todos los días fueran festivo, ella es mi mami, mami, yo su hijo adoptivo, ella es mi mami, mami, yo su hijo adoptivo. Cuando bebe es que tú matas, siempre da pa' encima la demonia, cuando baila en mi mente se retrata, te envuelve con los ojitos chingao, cuando fuma de la vela y se arrebata, porque ahora está soltera y no le importa a na', ella es tremenda sata, ella es tremenda sata, cuando bebe se pone sata bella y ready pa'l philly, la baby no es chapi pero sabe que hay mili, en el capote en bp ella no es trili, quiere que la rompa siempre que estamos chillin', arrebate que tú matas, y me botaron la piqui, romco en Coca-Cola hasta un sipi, biche no se deja pero yo le tengo el triki, lo panty me modela y en la nalga la un jiki, eres tremenda sata, baby tú va a ver, que otro te va a joder, la cara te delata, que te pusiste calientita, baby ya te pillo ahorita, si lo dejo no lo saca, y pa' terminar se pone de espalda, ya voy a acabar, baby no te salga, y como dice alcaperra, pero no la es.